Bienvenidos a la clase del profe Jano Marín. El rincón del profe Jano Marín. Apoyo pedagógico musical. Hola a todos, bienvenidos a la clase del profe Jano Marín. En el día de hoy, otro nuevo desafío, así como ha sido cada una de nuestras clases, hoy un nuevo desafío, una danza zoomorfa. Recordemos que las danzas zoomorfas son danzas en forma de animal, es decir, que provienen de algún movimiento de algún animal. Esta vez, un animalito chiquitito, que es parecido, ¿no es cierto?, a un búho muy pequeño, que se llama pequen, y es un animal típico chileno. Por lo tanto, nuestra danza que vamos a aprender hoy día se llama el pequen, y vamos a ver un poquitito una parte de un video, ¿no es cierto?, para que conozcamos cómo suena este pequen. de la cordillera vengo a caballo en un pequeño, de la cordillera vengo a caballo en un pequeño, de la pequena escondido y 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 de la patria y la libertad. Viva la patria y la libertad, aonde, 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 que estará esa pequena. Y bien, ahí teníamos entonces este fragmento de el pequen, este baile somórfo, ¿no es cierto?, en el cual se pueden ver los pasos, algunos pasos como es el pequen. Muy bien, pues, ya llegó el momento de tocar entonces, pero antes, veamos un poco la partitura. Lo que tenemos aquí, arriba, tenemos las notas para guitarra, ¿ya?, las notas para guitarra. En la primera partitura de arriba, tenemos lo que es la voz cantada, es decir, la letra de la canción para poder cantarla. Si tú no tocas ningún instrumento, puedes cantarla. Y aquí está la letra de la canción, sílaba por sílaba. Perfecto. Y la partitura de abajo, nos encontramos con las notas para el instrumento que tú vas a usar, el instrumento melódico, ya sea la flauta, ya sea el metalófono o el piano. También es importante señalar que esta canción tiene dos alteraciones, y las podemos ver aquí. Tenemos la primera, vamos a ir al principio, a ver, ahí sí. En el principio vemos que tenemos... ¿Quieres mostrar? Ahí sí. Bien, en el principio tenemos el primero de arriba, el primer sostenido de arriba corresponde al fa. Por lo tanto, la nota fa en esta canción va a ser siempre fa sostenido. Y recordemos que el fa sostenido en la flauta se hace así. Mientras que en el teclado se hace así. Ahí está el fa sostenido. Muy bien. Y la otra alteración es el sostenido que está abajo, que es el do sostenido. Y el do sostenido en la flauta se hace así. Sin embargo, en esta ocasión, por un asunto de practicidad, de poder hacer una nota un poco más fácil, el do sostenido lo vamos a hacer, igual que el re. ¿Te acuerdas cómo se hace el re? Así, ¿no es cierto? Destapado el hoyito de atrás. Vamos a invertir esta posición. Vamos a tapar el hoyito de atrás y sacar el de adelante. Es decir, solamente vamos a tapar el orificio de atrás de nuestra flauta, y vamos a tener este do sostenido alto, que en el teclado sería este. Ahí está. Si te das cuenta, el teclado en este momento está sonando con un sonido de guitarra. Este va a ser el que va a llevar la melodía. Entonces, como son tres estrofas, la primera estrofa la voy a tocar en flauta, para que tú puedas ir siguiendo también las posiciones. La segunda estrofa en el teclado que está ahí, y la tercera ya queda libre a tu interpretación. Recuerda que siempre es bueno partir lento, por lo tanto usa la herramienta de YouTube para ralentizar y hacerlo en forma pausada. Muy bien, vamos a la canción. Ahí va. Muy bien, vamos a la canción. Muy bien, vamos a la canción. Muy bien, vamos a la canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta danza zoomorfa de El Pequén. Espero que te haya gustado. No estaba muy difícil. Sí, tenía dos alteraciones que eran el Fa sostenido y el Do sostenido. Espero que la hayas aprendido y que la puedas tocar en la velocidad normal. Bueno, lamentablemente yo debo despedirme. Hemos llegado hasta el final de esta clase. Y nos volveremos a encontrar la próxima semana en un nuevo desafío. Por ahora, cuídate. Si sales, usa tu mascarilla. Nos vemos. Adiós.